¿Qué tal amigos? Los saluda Osiris Flores Desde Reynosa, Tamaulipas Y les traigo una canción de mi autoría Inspirada en Donald Trump Esto se llama El Regalo Ojalá que les guste Te regalo intolerancia Te regalo humillación Te regalo indiferencia Te regalo corrupción Te regalo la violencia Te regalo indiscreción Te regalo un muro grande Si yo gano la elección Te regalo mi presencia Te regalo indecisión Te regalo mi experiencia En terrenos de rencor Te regalo mucho miedo Desconfianza y ser razón Con la gente de otros pueblos Otra raza o nación Te regalo un muro grande Te regalo frases tontas Sobre discriminación Y comparaciones burdas Y comparaciones burdas Que distraigan tu atención Te regalo controversia Y ninguna solución De regalos Te regalo xenofobia Mucho acoso y opresión Para los americanos Cosas buenas Cosas buenas tengo yo Y para los ilegales Les daré repatriación Y para los empresarios Privilegios y mi amor Y a los pobres mil sorpresas Si me entregan la nación Se los dice Donald Trump Se los dice Donald Trump Se los dice Donald Trump Esto dice Donald Trump Gracias Comparte este video Deja tu comentario Y suscríbete a mi canal Nos vemos en el siguiente video Soy tu amigo Osiris Flores Eres como las gaviotas Vienes y te vas Una vez que abres tus alas No das marcha atrás No te das cuenta Que tu vuelo No te das cuenta Te das cuenta No te das cuenta Gracias.